Ustedes duermen de lado, como que abajo o que arriba echado, encuelado, como dvd, o sea en lo caluroso no la ropa. Y lo que no suelo hacer yo es tomar siestas wey, nunca me ha gustado, sobre todo, a donde vas, sobre todo en las siestas me levanto más cansado de lo que me acosté, siempre, casi siempre, al menos que estés super madreada, así que wey, dormí dos horas o algo así, de que si lo vale, pero si no... Te lo juro, me levanto hecho caca wey. Estás faltando respeto al oro, eh, mi hijo. Estaré chido una clase, al menos de que, no sé, el secu, que se lleve nada más un semestre si quieres wey, pero de prácticas de salud. Estaré chido. ¿Qué haces, bro? No sé qué intentaste hacer, bro, pero así no era. Está curioso este lobby, eh. Está curioso. Yo ayer trabajé 16 horas, dormí 5 y mira, me fresco como un puño de caca guantes. Yo lo máximo que he, lo mínimo que he dormido, es que ha sido una hora nomás. Ha habido días que no he dormido, pero lo mínimo como una hora. Lo máximo, al chile ese sí me deja pensando wey. Lo máximo que he dormido, de a huevo, ha habido como unas... 12 horas, unas 12 horas wey. En alguna ocasión especial wey. Según esto wey, el dúo del Murex en el mundial, se quedó dormido 12 horas wey. Y no se levantó para jugar el mundial con Murex. Tienes, estoy buscando un nuevo dúo. Interesados, por favor, para darme un mensaje en mi only patas. Venga. Era de Snipers! Calредita el rifle! estiverng oil ela, bingo. RTB, reventuración. Y me disparó Oh, mierda ¿De las dobles o qué? Wow No le vi el destello, güey Eso cagaba, el perro ese Sort them out or capture the objective You gave them a fucking sword Couchy target is down Well done Está lindo tu afro, pero yo sigo teniendo más steel Oh, se anda comiendo el reino del perro Tranquilo, güey I need radar, send recon UAP entering the AO Hmm Todavía tengo comezón Ando perro, eh Ando perro, eh ¿De dónde fue el toro? Ah, qué hueva Ay, güey, me disparé Te lo voy a enterrar, no te va a gustar No, con arma, güey What a coward, bro Un cobarde, güey No, you suck Te voy a empinar, güey Te lo juro Eso que estás haciendo Eso que estás haciendo Esa es la jugada, pero te tardaste un chingo en hacerla Un chingo, güey Te tardaste, ¿no? Oh, my god Ya no tengo placas, güey Te lo andan empinando ¿Quién eres tú, bro? ¿Y por qué te estás robando mi kill? Tósele, tósele, papá Tósele Cobardín Sacó el rifle Estoy muerto Estás a reír Me va a matar Venga Vamos Ya valió madre, chas Ya, literalmente ya valió madre, güey Sí Bro, ¿cómo no le di esa, güey? Ni esa Espérame, pai Espérame, pai Soy el lourito Y ya no haré travesuras No, 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 no Oh, my god Oh, my god You saw Oh, what? Oh, my god Oh, my god No, my god Wee Ah No, my god 7000 calorías Y es que me gustas tanto ACS Bro Se murió Nada, no lo vales Under y chance si lo vales ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Relocate en la zona de la misma Que bien la cabeza, cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Target log confirm! ¡Losing ground! ¡Triker 31, good copy! ¡Suscríbete al canal! la mierda bro we a transit de gato la reacción